Tengo unos ojos clavados en la nuca, unas manos trepando en las piernas, unos labios silenciando mi boca, un latido de calices en alerta. Tengo el día habitando mi noche, la piel con el tatuaje de la tuya oponiéndose al sueño, en desvelo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con otro! ¡Otro! ¡Lo tengo acá! Después de la unica no se puede. Porque yo lo tengo en la casa en Luisena. ¿Hace el tema de quemar? Sí, hace que quemar con otra cosa. ¿Y el polvo el motor? ¿Cuál? ¿La reina? ¡La reina! ¡Ah! ¡Ah! ¡No le ven a la niña de la niña! ¡No le ven a la niña de la niña! ¡No le ven a la niña de la niña! ¡No le ven a la niña! ¡No le ven a la niña de la niña! ¡No le ven a la niña! El paso. Fue en un instante. Se me pararon los relojes. Me detuve en un minuto eterno. Se cambiaron las campanas. Se ocultaron las estrellas. Me exilié de mí. Me perdí. Me recorrió la lábaga. Me consumió. Y quedé en carne viva. Envejecí de pronto. Me bajó del mundo el malutazo, perdí las llaves, olvidé las citas y los días fueron fatalmente lunes. Olvidé soñar, dormí sin soñar, viví en vigile constante. Viajé al infierno, pero no estaba grande para conducirme. Entré sola, decidida, conocí sus tinieblas, su cerreo y su hielo. Perdí tu rostro, encontré las máscaras, busqué el rostro y encontré las mías. Perdí las superficies, los contornos, el tacto, el gusto, los aromas, la piel. Encontré dos cavernas, dos huecos sin mirada. Sangré, lloré, busqué, pregunté, perdí la fe, pagué, deambulé, grité, callé, saboreé la sal y el limón. Me consumí, me volví nube, sombra, pájaro mudo, canto rodado. Y cuando no hubo nada por desear, fue en un instante, sin campanas, sin relojes, sin pájaros, sin máscaras, me ensordeció mi corazón y decidí vivir. Y ahora venga, voy a estar ya. Gracias. 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 Gracias.